¿Qué es la UNOCAS? La UNOCAS es una organización de la economía popular y solidaria, un organismo de integración y actualmente estamos agrupados 12 asociaciones que la conforman 927 agricultores y 4.500 hectáreas de cacao nacional fino de aroma, todas con certificación orgánica y de comercio justo. ProEcuador, estamos inmersos en ProEcuador desde que se inició ProEcuador, porque anteriormente de una u otra forma teníamos buen acercamiento con Corpey, que era el ente privado que hacía esta actividad y luego que nació ProEcuador, pues desde un inicio tuvimos una buena relación sobre todo con la parte sectorial de cacao y con capacitaciones y bueno, eso nos ha servido para que en los últimos años haya un mayor esfuerzo y una mayor vinculación de nosotros con ProEcuador. En ProEcuador básicamente hemos trabajado en tres o cuatro áreas, que es la de promociones, promoción a las exportaciones, inversiones, capacitaciones y el programa de exporta país. A través del programa de promoción a las exportaciones hemos podido participar en dos ferias biofac, de 2013 y 2014 en Alemania. Eso nos ha permitido, nos permitió conseguir los clientes que actualmente tenemos y adicional a eso hemos participado en las macro ruedas de negocio que se hacen anualmente y que son clientes que actualmente estamos en proceso de tener alguna alianza comercial. Bueno, hemos participado en un sinnúmero de capacitaciones, de acceso a mercados a distintos países. De aquí a 10 años quisiéramos estar comercializando por lo menos 5.000 toneladas de cacao en base a la productividad incrementada de los productores, en base a la motivación que ellos tienen de participar en este programa de comercialización. Yo creo que la base de todo crecimiento es la organización. Yo lo primero que le diría a los productores es que hay que organizarse y organizarse concienciados en que hay que hacer un trabajo de calidad en el cacao para poder acceder a los mercados.